cocinamos un plátano maduro con todo y su cáscara para que no pierda el azúcar sofreímos un poquito de bacon o de jamón vamos a tostarlo batimos dos huevos con un poco de pimienta y sal retiramos el bacon y aquí mismo vamos a agregar un chorrito solo un chorrito de aceite agregaremos un poco de huevo los plátanos cortados en rodajas plátanos maduros agregaremos el jamón o el bacon un poco de orégano queso a gusto y ponemos la otra parte de huevo y vamos ahora a tapar vamos a dejar esto aquí un par de minutos porque esto es rápido luego que esté un poco blanco vamos a voltear la tortilla pero solo ahí y tapamos un minuto más para luego voltearla el último minuto y la tenemos no hay que dejarla resecar esta tortilla debe de quedar jugosa por dentro no debe de quedar reseca y se hace en cuatro minutos miren amigos qué delicia un desayuno sencillo rápido y delicioso hasta pronto amigos bye bye delicioso y Y ya está. Y ya está.